¿Cuál es la generación de los nativos digitales? Para los que hayáis nacido después de 1995, pues os sonará familiar, porque al final pertenecéis a una generación que es la llamada de nativos digitales, y es una generación que ha nacido ya con las nuevas tecnologías, con las TIC, y también con el Wi-Fi, con las comunicaciones. Esta generación, evidentemente, es una generación disruptiva y ha generado un cambio social. El ámbito personal, primero ha sido en la parte personal, en el ámbito personal, y ese cambio en el ámbito personal luego está trascendiendo al ámbito empresarial, porque al final los usuarios, los clientes, se están moviendo en un tipo de redes y de entornos que son distintos. Entonces tenemos que adaptarnos a ese cambio de entorno y a ese cambio social. Tenemos 100.000 millones de neuronas y procesamos de 360 a 700 palabras por minuto. La gente no nos escucha, los clientes no nos escuchan, y nuestro compañero tampoco nos escucha, porque están muy ocupados mentalmente. 100.000 millones de neuronas procesando de 360 a 700 palabras por minuto. O lo que decimos, impacta o no nos escuchan. Ese talento líquido, por entendido como habilidad de nuestros empleados para aprender nuevos procesos y asumir nuevas funciones, pues es lo que queremos que se haga de forma rápida y solvente y cómoda. Y para ello, pues le voy a ceder la palabra a Alberto, como rector de la Universidad Isabel Primera. La universidad ordena el conocimiento, es capaz de transmitir un conocimiento ordenado, sistemático, pero le faltan experiencias. Y si este es el diagnóstico, pues hay que hacer algo nuevo. Y por eso decimos que algo nuevo están haciendo en Burgos. ¿Y qué es algo nuevo? Pues si queremos hacer una formación de empresa, ¿con qué la tenemos que hacer? Con la empresa. ¿Cuál es la estructura más importante que tenemos en nuestra ciudad, en la que os habéis agrupado buena parte del talento y la capacidad? FAE. ¿Y qué es lo que vamos a intentar hacer? Una escuela de negocio. Una escuela de negocios, pero que es distinta hasta en el nombre. Una escuela de negocios que parte, decimos, escuela de talento y negocios. Porque, como habéis dicho todos, con unanimidad, todo se construye a partir de las personas. El conocimiento le construimos, le compartimos y aprendemos todos de todos. Por lo tanto, tiene que cambiar no solo el concepto, va a ser una escuela de talento y negocio, tiene que haber un cambio de metodología y tiene que hacer una oferta educativa que yo no la sé. Que la tenemos que definir entre todos. Que creemos que debe ser algo total y absolutamente abierto.